La selección colombiana tuvo una horrible racha de 16 años sin volver a una copa del mundo desde Francia 98, y durante ese periodo de tiempo ocurrieron muchas cosas malas en la selección y otras no tanto. Y en este video, que será el primer episodio de esta mini saga que quiero hacer sobre los 3 mundiales consecutivos a los que no asistió, iniciaré con la eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002. Espero que les guste y comencemos con esta historia. Iniciaremos con los antecedentes a la eliminatoria. Colombia llegaba tras una mala participación en la Copa del Mundo del 98 tras quedar tercera de grupo con una victoria y dos derrotas, un gol a favor y tres en contra, quedando en el lugar 21 de 32 selecciones. En la Copa América del 99 tuvo una magnífica fase de grupos ganando sus tres partidos ante Uruguay, Argentina y Ecuador, yendo a cuartos como líder con 9 puntos, pero en octavos de final Chile la eliminó ganándole por 2 a 3. Tras esto hubo unos cuantos amistosos, los cuales dejaron los siguientes resultados. Una derrota por 3 a 4 ante Trinidad y Tobago, una ante Argentina por 2 a 1, un empate sin goles ante México y una victoria por 1 a 0 ante Eslovaquia en Bogotá. Estos resultados hicieron que se despidiera el técnico Javier Álvarez, contratando a Luis El Chiqui García para el año 2000. Lo siguiente que voy a comentar sigue siendo ajeno a las eliminatorias, pero creo que cuando oigan lo que pasó al final del siguiente campeonato se van a echar las manos en la cabeza. Colombia jugaba la Copa Oro del año 2000, torneo de la CONCACAF en el cual la invitaron y ubicada en el grupo A venció 1 a 0 a Jamaica, pero luego cayó ante Honduras por 2 a 0, pero pese a eso pasó como segunda de grupo. El cuarto se midió ante Estados Unidos, donde empataron a 2 en el tiempo reglamentario y en los penales los cafeteros pasaron a semis. En aquella fase se midió ante Perú, quien también era invitada, y con un 2 a 1 accedieron a la final. La final era ante Canadá, y pues pensaríamos todos que sería sencillo, ¿no? Pues Canadá nos venció 2 a 0. Sí, tal como oyen, Canadá venció a Colombia y nos dejaron subcampeones. Y de esa manera llegaban las eliminatorias al mundial. El Chiqui García no fue despedido, por cierto. El debut de la selección fue ante Brasil jugando en Bogotá, donde se empató sin goles, algo que no estaría mal considerando que era Brasil, pero esa fue la peor eliminatoria de Brasil, de la cual ya hablé en un video hace poco, les dejo el link en esta etiqueta donde inclusive casi queda eliminada al mundial. La dejo acá arriba si les interesa verlo. La segunda fecha fue ante Bolivia en la mítica Ciudad de La Paz, y los bolivianos arrancaron ganando con un severo golazo de Erwin Sánchez. Y Jairo, el Tigre Castillo, empató dejando el marcador a un gol, sacando otro empate más que nos dejaba séptimos en la tabla en ese momento. En la tercera fecha se consiguió la primera victoria tras golear 3 a 0 a Venezuela, pero Argentina en la siguiente nos derrotó por 1 a 3. Después de esto vino una racha positiva de Colombia en donde no salió de los puestos de clasificación o repechaje, ya que vencimos por la mínima a Perú, luego empatamos con Ecuador sin goles. Finalmente, el local ante Uruguay y de visitante ante Chile se ganó por la mínima diferencia con goles del Tigre Castillo. Los resultados de esos dos partidos dejaban a Colombia en la segunda posición de las eliminatorias, un lugar bastante bueno, pero ya en la última fecha de la primera vuelta se cayó de manera sorpresiva ante Paraguay por 0 a 2 y quedábamos cuartos. La primera vuelta fue buena pese a todo, en la segunda es que todo sería un desastre. Se iniciaba enfrentando a Brasil donde se aguantaba el 0 hasta el último minuto donde pasó lo siguiente. Les dejaré la jugada narrada para que vean cómo la cagaba la defensa. Con la derrota caíamos a la sexta posición y así se acababa el año 2000. Comenzaba el 2001 y se vencía a Bolivia por 2 a 0 siendo ambos goles de Juan Pablo Ángel. La siguiente fecha era ante Venezuela en San Cristóbal, donde se perdía por 2 a 0 en los 82 minutos. Luego de eso, gracias a Bedoya y a Bonilla se empató el juego a 2. Colombia se quedaba después de eso en el quinto lugar de las eliminatorias, lugar el cual después de este juego jamás volvería a alcanzar en este proceso. Este partido de los posteriores le costaron la cabeza al Chiqui García, quien era despedido de su cargo. Se contrataba a Francisco Maturana para afrontar los últimos seis partidos de la eliminatoria y otra cosita más. El proceso de Pacho Maturana arrancaba mal tras caer goleados por 3 a 0 ante Argentina y después de eso se pausaron las eliminatorias. Se debía jugar la Copa América del 2001 que era organizada precisamente acá en Colombia, donde en la fase de grupo se derrotó 2 a 0 a Venezuela, 1 a 0 a Ecuador y 2 a 0 a Chile, pasando como líder con 9 puntos. En cuarto se goleó 3 a 0 a Perú, en semis vencieron 2 a 0 a Honduras y en la final Colombia se alzó con el título ganándole 1 a 0 a México. Colombia era campeona de la Copa América de manera invicta y con todos los partidos ganados. Eso sí, dos de los participantes originales de este torneo se retiraron antes de comenzar. Argentina, quien honestamente si hubiera participado en la Copa América habría sido campeona por el equipazo que tenía y por ser el super líder de las eliminatorias. Y Canadá, quien nos había ganado la Copa Oro el año anterior. Y bueno, pensaríamos que con esta gran participación Colombia haría lo mismo las eliminatorias. Y pues bueno, se inició cayendo por la mínima ante Perú de local. Luego se empató 5 goles ante Ecuador y finalmente se empató a 1 ante Uruguay. Todos estos puntos perdidos en la eliminatoria harían tanta falta en las dos últimas fechas, donde ahí Colombia sí demostró ser un gran equipo. En la penúltima fecha vencieron 3 a 1 a Chile, la cual era la peor selección de esa eliminatoria. La última fecha iba a ser ante Paraguay en su territorio y Colombia estaba obligada para no depender de nadie más de ganarle por 5 o más goles de diferencia a los guaraníes. De ir al repechaje me refiero. Colombia jugó bastante bien y con 3 goles de Aristizabal en los minutos 24, 34 y 62 y con 1 de Rafael Castillo Colombia ganaba 0-4 pero faltó 1. Así se acabó el partido y su esperanza era que Argentina venciera a Uruguay en la última fecha. De esa manera Colombia la superaría en puntos, pero si no, Colombia quedaba sexta y Uruguay quinta rumbo a la repesca. El partido jugado en Montevideo arrancaba con un gol de Silva al 19 para los charrúas y el Piojo López antes de finalizar la primera parte empataba el juego para la albiceleste. El segundo tiempo que en teoría debía iniciarse al mismo tiempo que el juego en la Asunción, el juego de Colombia, se inició 10 minutos después y como el juego de Paraguay-Colombia finalizó antes, Uruguay solo tenía que preocuparse por defender el resultado, ya que ya le bastaba para ir y Argentina le dio una mano, jugando defensivamente sin atacarse en los minutos finales. Sí, parecido a lo que Colombia y Perú hicieron para el Mundial del 2018. Y de esa manera Uruguay quedaba quinta con 27 puntos con una diferencia de gol de más 6 y Colombia quedaba sexta con más 5, con los mismos puntos eliminada. Esta ha sido la historia. ¿Qué opinan de la eliminatoria al Mundial del 2002? ¿La vivieron? Leeré sus comentarios. Si este video fue de su agrado por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Si les interesa, pásense por mi canal de Cosas Colombianas. Recuerden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal. Y si quieren escribirme algo más extenso, tienen mi email en la descripción. Planeo hacer la eliminatoria de Colombia al Mundial del 2006. Si este video tiene muchos likes y mucho apoyo, la haré más pronto de lo que creen, para que la vean. Así que a darle me gusta. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despide Cancrisin. ¡Gracias!